Andas Diciendo Que Tu Traición Promocó El Olvido Andas Diciendo Que No Te Quiero Que Mi Amor Fue Pasajero Si Te Enpanto Tú Has Olvidado Que Tu Traición Promocó El Olvido El Olvidante No Fue Eterno Veo Tu Imagen Alarca El Recuerdo Los Bellos Momentos Que Hemos Vivido Yo Viviré Con Ese Antidio El Olvidante No Fue Eterno Veo Tu Imagen Alarca El Recuerdo Los Bellos Momentos Que Hemos Vivido Yo Viviré Con Ese Antidio El Olvidante Mi Salvación El Olvidante Mi Salvación Borrarte Mi Imagen De Mi Pensamiento Para Ser Feliz Sin Tu Cariño Yo Ya Me Voy Lejos De Tu Lado El Olvidante Mi Salvación Borrarte Mi Imagen De Mi Pensamiento Para Ser Feliz Sin Tu Cariño Yo Ya Me Voy Lejos De Tu Lado El Olvidante Mi El Olvidante Mi El Olvidante Mi El Olvidante Mi